de Colima, de Torreón Coahuila, del DF, de Veracruz, de Torreón Coahuila, de Coahuila y de San Luis, del Distrito Federal, de Saltillo, de Nayarit, de Nayarit, de Torreón. La verdad los edificios, toda la historia que puedes ver en todos lados, las guinas, también los museos, son muy padres. Ah, maravilloso. Sí, un pueblo mágico como lo comentan. Pues todo lo cultural que tienen para los turistas, los lugares, las iglesias, conocer la historia, yo creo que nos ha desarrollado mucho y que podamos convivir con la familia. La tradición, sus fiestas, sus eventos culturales. La mina, su gente, su comida, todo. Todos los conventos, todo nos gusta mucho. La ciudad, la cultura, la arquitectura y la gente que es muy especial. La comida muy rica, la gente bonita, muy amable, muy accesible. Y bueno, se siente uno con mucha seguridad de haber llegado a un lugarcito donde la gente todavía tiene sus tradiciones y además es muy linda. Pues ayer era lo que creo que es el concierto de casas y pues obviamente los eventos que vieron. Alrededor no. Bastante interesantes, de hecho estos son recorridos de leyendas y también muy interesantes. Fuimos a la mina, al teleférico y ahorita estamos aquí. La mina está excelente. Que vengan, la verdad está precioso, que vengan la Semana Cultural, que yo creo que es un plus increíble. Y está muchísima gente, pero está bastante bien esta comida. Que lo conozcan y pues que lo disfruten. Hay muchos, muchos lugares a donde... Que vengan a Zacatecas, vale la pena, vale la pena, vale la pena visitar. Es una ciudad de tradición, es una ciudad de mucha cultura. Está muy segura y muy tranquila. Es que vengan, que está muy tranquilo el estado, que está bien y que está pues en sus calles y pues la gente es cálida, vieja. Que es muy bueno, que está muy interesante y que no te aburres ninguna hora del día. No, te falta tiempo. Excelente, te falta tiempo para recorrer todos a Zacatecas. Digo, está muy muy padre, cualquier rincón es padre, la gente es muy amable. Que vengan a Zacatecas porque de verdad que vivimos en México y no sabemos las grandes cosas que podemos encontrar en él. Y que la verdad es que no hace falta ir a Europa, ni hace falta ir a otro lugar. Porque México es lindo, nada más que no lo conocemos, no nos damos el tiempo de conocerlo. Pero Zacatecas es muy lindo, vengan a Zacatecas. Gracias. Gracias. Gracias.